Bueno, estamos en la bella ciudad de Oberá, aquí en la República Argentina, en esta fiesta nacional del inmigrante en Oberá. Y bueno, estamos con la señora Norma Ortiz, ella es de la colectividad paraguaya. Cuña Caray, Norma Ortiz Baezapa, buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, acá estamos trabajando desde el día 4 hasta el domingo 14, así que estamos orgullosos también de tenerlos en nuestra casa. Doña Norma, están de Paraguay, representado nuestra nación tan rica con nuestro folclore, nuestras tradiciones, la cantidad de visitas que han tenido ya nuestros están acá. Mire, este año el clima no nos ayudó mucho, pero aún así nosotros hemos tenido ingreso libre y gratuito dos noches y eso ayudó bastante al visitante, pero fundamentalmente a las personas que son del lugar. tuvieron la posibilidad de visitarnos, pero el fin de semana realmente se sintió mucha la afluencia del turista. A partir de hoy, que es la noche de elección de reina y mañana, siempre el turista llega con mucho gusto a disfrutar de nuestra fiesta. ¿Qué podemos disfrutar aquí en la colectividad paraguaya? Bueno, el típico en vellú, el caburé, el coyoy que tenemos, el matambre tensado, la sopa paraguaya, el chipa soho, y en fin, otros platos también que tenemos más. Nuestro trago típico que es el gedrei, que es un trago que es hecho con frutas y alcohol, y también preparamos sin alcohol para la gente que no puede tomar alcohol. ¿Sería como un clericóña, no? Exactamente, es como un clericóña, es un jugo de frutas con alcohol. Implementamos eso porque realmente dio muy buen resultado, y utilizamos mucho la naranja, el ananá, la manzana, y es un jugo que se licua con el alcohol y es lo que más, ya, su nombre lo dice G3I. Estoy viendo a lo lejos, están preparando el riquísimo caburé también, ¿eh? Sí, es el caburé, es nuestro fuerte, caburé en vellú. Son las dos cosas que durante todas las noches siempre se venden mucho, y hasta altas horas de la noche. La gente, como es una comida al paso, compra y se va al escenario, o a ver los estanes, también antes de irse o en algún momento viene a comprar. Y como sale calentito, es algo que a la gente le gusta disfrutar. ¿Alguna visita ilustre en estos años, en estos tiempos, doña Norma, acá en el estante de Paraguay? Sí, tuvimos la suerte de que venga la hermana del presidente Lugo. Sí, ella vino a nuestra casa, estuvo, cenó nuestra colectividad, vino con la comitiva, y también ha venido un representante de Encarnación, y generalmente el gobernador viene, o el intendente de Encarnación, porque estamos bastante cerca. Y desde hace unos años tenemos de ustedes, la localidad de Jonao, que siempre nos están visitando y enorgueñeciendo con la visita. Tremendo, doña Norma, ¿no es tú mal acosido? ¿Cuántos están participando en esta fiesta del inmigrante en la colectividad paraguaya? La colectividad paraguaya, desde los comienzos, la fiesta del inmigrante tiene 35 años. Los primeros 7 años se hizo en otro lugar, en otro predio. Después la provincia otorgó este predio donde estamos hoy, y en el año 97 nos trasladamos acá, donde cada colectividad hizo un sorteo del lugar donde podía emplazar su casa típica, y ese es el límite que nos dieron a cada colectividad. Y en el año 97 comenzamos a construir esta casa. ¿Esta casa qué representaría? Es una casa típica del Paraguay, por eso el techo es bajo, de teja, es bajito, por las ventanas típicas, las puertas, es lo que representa a lo típico de una casa paraguaya. ¿Cuántos integrantes tiene la colectividad paraguaya acá en el año? Nosotros tenemos un grupo de socios de más de 100 personas, pero activamente siempre estamos los que integramos la comisión, y después durante la fiesta siempre se acercan, los paraguayos son colaboradores en venir a la fiesta, y ese es un lugar de encuentro para ellos. Usted es hija de paraguayos, y también un poco de la música, ¿no? Sí, es pariente de mi papá, y mi papá era Nicolás Ortiz Rejala, que es un músico, vivió hasta hace unos años, seis años que falleció en San Lorenzo, ahí tiene asentada toda su familia, y él era mi papá, y el primo de mi papá es Lee Tortiz, así que de música hay mucho en mi familia. Gracias, doña Norma. No, a ustedes, a gusto, un gusto de tenerlos así, que muchas gracias por estar en nuestra casa. Hasta siempre. Gracias.